Muy buenas tardes a todos, de verdad que para mí es un placer poder estar hoy compartiendo un fragmento de un trabajo que hemos venido realizando no solo yo, sino un grupo de investigadores a lo largo de más o menos siete años. Y bueno, qué bonito que la pasión, digamos, por esto de GeoGebra y la enseñanza de las matemáticas, pues hoy nos tiene reunido a todo un pueblo latinoamericano. De verdad, pues es emocionante tener personas de muchos países de Latinoamérica, de Brasil, de Panamá, de Bolivia, de Chile. Un abrazo muy fraternal para el pueblo chileno que ahorita, bueno, están pasando por una situación difícil. Entonces, bueno, deseo que, pues, todo cédese y que, bueno, que puedan obtener, digamos, esa paz que ahorita tanto necesitan. Y bueno, gente de Argentina, Perú, México, Costa Rica, bueno, de verdad, un placer estar aquí con todos ustedes y presentarles, bueno, hoy esta ponencia. Esto, agradecerle, bueno, a la comunidad de GeoGebra latinoamericana por la invitación, en especial a Sergio, que siempre ha estado pendiente. He tenido la oportunidad de compartir con él en México. Esto, en algunos, bueno, congresos de GeoGebra, la otra vez estuvimos en un congreso. Y, bueno, una persona también muy brillante y, bueno, de quien también estoy aprendiendo mucho. Entonces, bueno, voy a dar inicio. Antes de empezar como a platicarles el trabajo con GeoGebra, que yo le llamo como el trabajo técnico, voy a mencionarles el por qué surge ese trabajo. Bueno, resulta que algo que siempre me ha llamado la atención es buscar una integración entre la matemática y la física. La física es una de mis pasiones. Y cuando iniciamos una propuesta de investigación, nos dimos cuenta que, a pesar de que la matemática y la física son dos áreas del conocimiento que se han interlacionado mutuamente a lo largo de la historia, en el aula no es así. Y nosotros detectamos que en el aula existe una dicotomía en la enseñanza, las matemáticas y la física. Es decir, digamos, la matemática entre la física se ve como una herramienta solo para aplicar fórmulas de manera memorística. Y en la física pues ven la matemática, perdón, en la física o en la matemática como herramientas de fórmulas de memoria y el caso contrario, en la matemática o en la física como una aplicación que se da al final de un semestre. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta otro factor que, por ejemplo, en la enseñanza de las ciencias, casi no se da la parte experimental por muchas razones. Por ejemplo, en secundaria algunos investigadores han reportado que a veces falta infraestructura para poder hacer prácticas, digamos, de algún fenómeno físico. Y bueno, todo eso también requiere de una orquestación instrumental bastante elaborada. Y bueno, esto de las prácticas de laboratorio en la física, pues es un elemento didáctico. Es algo importante y pues no se da así. Entonces, teniendo en cuenta como estos pequeños puntos que he presentado, nosotros nos cuestionamos de qué manera, bueno, podemos integrar la matemática con la física, pero de manera que se genere un aprendizaje, digamos, significativo, ¿sí? Y que se tengan en cuenta elementos de didáctica en las matemáticas como en la ciencia. Y nosotros encontramos que la modelización es un proceso matemático que tiene esa bondad, esa bondad de poder integrar la matemática con otras áreas del conocimiento, y en particular de la física. Entonces, ¿pero qué es esto de la modelización matemática? La modelización matemática es un proceso que parte de un marco en el mundo material, ¿sí? Algún fenómeno que podamos observar en ese mundo material, ese fenómeno pues puede ser en vivo y directo o puede ser observarse de manera simulada. Pero la idea es que ese fenómeno sea llevado a un modelo matemático, que sea traducido a un modelo matemático. Eso es lo que llaman la interpretación inductiva, ese proceso de ir del mundo real al modelo matemático, al mundo abstracto. Pero ahí no termina. La modelización matemática es un proceso cíclico, es decir, que este fenómeno, perdón, este modelo matemático que representa el fenómeno del mundo material, debe ser utilizado para interpretar deductivamente, de nuevo, el mundo real. Entonces, bueno, es importante porque este es el trabajo que hacen los ingenieros, lo que hacen los biólogos, los químicos, también los economistas, ¿por qué no? Y esto hace que la matemática sea útil, o sea, que no solo se trate de llegar a un resultado, sino obtuvimos un modelo matemático y que realmente se utilice para interpretar el mundo real. Entonces, bueno, esto de la modelización matemática, como veis en la semblanza, surgió, bueno, en Alemania en siglo XIX gracias a Felix Klein. Y Felix Klein empezó a incluir este proceso en el currículo, pero esto se trabajaba solo a nivel superior, o sea, de universidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso de modelización matemática requiere de conocimiento matemático fuerte. Resulta que este modelo, que es el que usan muchos didactas en la matemática, que hacen unas ciencias, el modelo clásico, pues, para mí, bueno, es muy simple, no revela toda la complejidad que tiene un proceso de modelización matemática. Hoy en día existen muchos ciclos de modelización matemática, bueno, entre ellos resalto el de la doctora Ruth Rodríguez en México, y bueno, en Europa hay muchos que se han unido a esta, a aportar en modelización matemática, pero yo particularmente trabajo con un modelo que es el modelo Cubima, es un modelo propio, que trabajamos con investigadores, el doctor Cuevas y el candidato doctor Alfredo Martínez en México, y este modelo tiene cuatro marcos. Es un marco que, digamos, vamos a hacer un fenómeno, entonces partimos de la realidad en el mundo material, pero ese fenómeno tiene que ser mediado con la tecnología digital, y aquí es donde voy a hacer énfasis yo, para qué, digamos, nosotros, de qué manera nos sirvió el GeoGebra. Freddy, Freddy, disculpa que te interrumpa, no sé si nos quieres compartir la presentación. O todavía no. Sí, sí, sí. No, perdón, ¿no la están viendo? Sí, no, 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 tienes que compartirnos tu pantalla para que podamos, ¿te acuerdas? Pero no te preocupes, no te preocupes, se entiende todo bien. Yo creí que se estaba viendo la presentación, una disculpa. No te preocupes, no te preocupes. A ver, espera. Voy a pasar rápidamente. Ahí ya se está viendo. Perdón. Muchas gracias. Bueno, esa es la problemática que les hablaba al comienzo, de la dicotomía, de la falta de las prácticas de laboratorio. ¿Ya están viendo bien? Sí, ya se está viendo todo perfecto. Muchas gracias. Y bueno, el cuestionamiento que nos hicimos de cómo podemos integrar la matemática con la física. Bueno, entonces, yo les hablaba de que esto, la movilización matemática, es un proceso que parte del mundo material, eso se traduce a un modelo abstracto matemático, y luego se hace un ciclo. O sea, a partir de ese modelo matemático, reinterpretarse de nuevo la realidad. Entonces, como les decía, este modelo es el más sencillo y no revela toda la complejidad del proceso de movilización matemática. Y por eso, yo adopté el siguiente modelo, que es el modelo CUIMA. Es un modelo que igual parte de un fenómeno en el mundo real, observable en el mundo real, para ser experimentado a través de la tecnología digital. Por eso hablamos de un marco de movilización del dispositivo digital. Y aquí es donde toma importancia el GeoGebra. La idea es que, bueno, la tecnología digital, la aplicación que estemos usando, nos va a proveer representaciones, o nos va a ayudar a capturar datos experimentales. Y esos datos experimentales van a ser analizados en la física, y luego van a ser analizados desde el punto de vista de la matemática. Cuando lleguemos al marco de análisis conceptual en la matemática, el modelo matemático que vamos a obtener va a ser utilizado para reinterpretar de nuevo el fenómeno físico narriado. Entonces, mira que este modelo CUIMA, que tiene cuatro marcos, tiene dos en común al modelo clásico, que es el que está a la izquierda y el que está más a la derecha. Este modelo incluye de manera muy importante el uso de las tecnologías digitales, que es el segundo marco, y aquí es donde voy a hacer un poco de infancia. Entonces, voy a hablar del primer ejemplo. Nosotros queríamos introducir un concepto matemático, perdón, un concepto físico, que es el de la conservación de la energía mecánica. Entonces, en este primer marco, nosotros vamos a observar un fenómeno en la vida real, pero ese fenómeno va a ser simulado y es el fenómeno de la caída libre. Entonces, bueno, vemos ahí que el trabajo que nosotros aplicamos, los chicos tenían un computador donde tienen un escenario para hacer una experimentación de la caída libre. El escenario es el siguiente. Entonces, de la observación, vamos a pasar a la experimentación. Bueno, aquí está, este es el video de en qué consiste el escenario, pero se lo voy a mostrar en vivo y directo. O sea, voy a decirles qué fue lo que se hizo con GeoGebra. Pero bueno, una vez pasamos a la experimentación, utilizamos ese escenario. Con ese escenario, los estudiantes toman datos experimentales que luego se van a analizar desde el punto de vista de la física. Sí, entonces, en la física se estudiaron, por ejemplo, definiciones alusivas a lo que es la energía cinética y lo que es la energía potencial y luego se llevaron esos datos a una representación de acuerdo a las funciones lineales y afines. Bueno, finalmente, estas funciones, digamos, lineales y afines se utilizaron, perdón, para reinterpretar de nuevo la realidad. Voy a mostrar ahora sí el ejemplo, digamos, como tal tangible. Entonces, este es un libro que se diseñó en GeoGebra. Está en la página GeoGebra, lo pueden ver en línea. Sin embargo, cuando yo lo llevé al aula, yo lo descargué del GeoGebra y llevé el archivo ejecutable. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces ocurre que en algunas instituciones no hay muy buen internet. Hay que prever todo ese tipo de situaciones. Bueno, este libro, que se llama Experimentación Energía, contiene, digamos, como tres capítulos, por decir así. El primero habla del lanzamiento vertical. Entonces, en este pequeño capítulo se presenta un escenario donde, digamos, están las instrucciones y este app le permite experimentar de manera simulada el lanzamiento vertical de una pelota. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste. ¿Sí lo están viendo todos? Sí, sí se está viendo. Entonces, bueno, el escenario tiene algunas herramientas de GeoGebra como deslizadores donde, por ejemplo, se puede modificar la velocidad con que se va a lanzar una pelota hacia arriba. Se puede modificar la gravedad. Puedo, por ejemplo, decir 1.66, que es la gravedad de la Luna y hacer como si fueran la Luna. Pero voy a dejar la gravedad terrestre que es aproximadamente 10, 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, mire que el escenario ofrece diferentes registros de representaciones. Está, digamos, acá por decir un escenario donde se va a ver la experimentación y un escenario donde se va a ver una representación de la velocidad de la pelota versus el tiempo. Entonces, por ejemplo, si el estudiante le da clic aquí en Anima y Pausa, pues va a animar el lanzamiento de una pelota. Mire, ¿qué pasa si, por ejemplo, le doy una velocidad menor? Entonces, va a lograr menos altura, ¿no? ¿Sí? Entonces, el estudiante inicialmente escoge los parámetros, él experimenta con este escenario. Incluso, la idea era que ellos tomaran datos experimentales a partir de esta simulación. Entonces, en una secuencia diáctica que se manifiesta una guía impresa, los estudiantes tenían que tomar datos de diferentes alturas y para dichas alturas tenían que tomar cuál era la velocidad de la pelota. Bueno, el tiempo no era necesario en este caso, pero sí tenían que tomar datos de altura y velocidad de una pelota. Entonces, ellos podían experimentar las veces que quisieran. Pero, digamos, si el experimento era muy rápido, pues a través de este deslizador, yo le llamo la gema del tiempo porque con este deslizador pueden controlar el tiempo. Bien, pueden regresarse si quieren. Entonces, ellos podían, mira, ir despacito y, por ejemplo, mire, para 0.163 segundos, la pelota lleva una altura de 1.823 metros y lleva una velocidad de 10.37 metros por segundo. Entonces, la idea era que ellos tomaran varios datos experimentales. Por ejemplo, mire, aquí en la altura máxima, en 7.2 metros, la velocidad 0, como era de esperarse. Y, bueno, una vez tomaran estos datos experimentales, ellos lo iban a registrar en una hoja de calco, en una tabla, una tabla de valores. ¿Listo? Entonces, cuando tenían esa tabla de valores en su guía impresa, ay, perdón, ando un poco con gripa. El fin de semana me las tomé bien frías. Bueno, entonces, iban al siguiente paso. De este escenario, iban al segundo capítulo, o sea, y en este otro capítulo pasaban al siguiente marco del modelo CUIMA. ¿Qué conceptos de la física podemos estudiar en esas representaciones? Entonces, ahí el profesor hacía una socialización y, bueno, se estudiaba que en el lanzamiento vertical de una pelota, la pelota, pues, tiene esa propiedad de la energía y que si esa pelota logra determinar alturas es porque tiene energía potencial y que si tiene una velocidad es porque tiene energía cinética. Entonces, en la primera parte, bueno, yo ya había tomado acá unos datos experimentales, yo ya lo había hecho, había previsto esto. Entonces, ellos lo que hacían era estos datos experimentales de altura y velocidad los llevaban acá al escenario. ¿Sí lo logran ver todo o sí? Sí, el segundo escenario. Listo, entonces, ese escenario consta de una vista gráfica donde hay una representación geométrica en el plano cartesiano, la vista de la mitad es como una calculadora, ya ahorita se van a dar cuenta porque es una especie de calculadora y la vista de la derecha es una hoja de cálculo que ustedes pueden, GeoGebra, pues, tiene esa capacidad de ofrecer diferentes vistas. Entonces, aquí ellos registraban los datos experimentales de altura y velocidad. Entonces, por ejemplo, decían, bueno, vamos a calcular la energía potencial. La energía potencial es masa por altura. Entonces, ellos decían, en la guía decía que considerara que la masa era de 0.5 kilogramos. Entonces, la velocidad, empecemos para esto. Ah, perdón, acá me equivoqué. Acá era, ah, perdón, acá es gravedad, perdón, masa, por gravedad, la gravedad dijimos que era 10 y la altura, bueno, aquí la altura 0. Voy a hacerlo para el segundo, ¿listo? Para el segundo, para una altura de 1.62 metros. Vamos a darle enter, mira, la energía potencial es de 8.1 julios. Entonces, los estudiantes iban registrando aquí en la hoja de cálculo, ¿listo? Y bueno, lo mismo con la energía cinética. Por ejemplo, para 1.62 metros la velocidad de la pelota es 10.56 metros por segundo. Entonces, vamos a calcular la energía cinética un medio de la masa por la velocidad, entonces, velocidad 10.56 y me da una energía de 27.88 julios. Entonces, vamos a registrarla aquí, 27.88. perdón, me equivoqué, la energía cinética es 8.1 y la potencia y la cinética es 17.88 y la energía mecánica es la suma de las dos energías. Pues mira, aquí ya en la calculadora ya me decía cuánto era la energía mecánica, 35.98 julios. Bien, y así hacían con todos los datos experimentales. Entonces, bueno, yo ya los tenía aquí preparados. Lo que quería era que me entendieran qué hicieron los estudiantes y cómo utilizaron el escenario. Bueno, este escenario es producto de muchas modificaciones porque resulta que al comienzo lo habíamos hecho más sencillo, pero a los estudiantes se les complicó muchísimo. Voy a borrar aquí tabla. Se les complicó mucho a veces el manejo de la hoja de cálculo. Por eso decidimos implementar este uso de la calculadora. Bueno, aquí hay una serie de instrucciones de cómo usar esa calculadora. Entonces, bueno, aquí ya tenemos todos los datos experimentales. Bien, ya tenemos todos los datos experimentales de altura, las velocidades y las energías cinética y potencial y mecánica para dichas alturas. Entonces, estos datos los vamos a llevar a una representación gráfica. Hay una opción en GeoGebra que es crear una lista de puntos, pero como estos eran chavos de secundaria, queríamos no ponerle las cosas tan difíciles, sino que la herramienta de verdad fuera mediadora en la experimentación y en la obtención de representaciones matemáticas de ese fenómeno físico. Entonces, bueno, acá con estos botones, por ejemplo, este botón dice grafica la altura respecto de la energía potencial. Entonces, vamos a ver qué pasa. Me graficó estos puntos de altura versus energía potencial. Entonces, los estudiantes podían, a mano alzada, decir, bueno, más o menos cómo es la curva a la cual se ajusta esos datos experimentales y decían, bueno, es una línea recta, efectivamente. ¿Sí? Y luego tenían la representación de la energía cinética y lo mismo de la energía mecánica. Pero, después de eso, recuerdan que en el modelo cubima, al final se llega al modelo matemático. Estas serían las representaciones matemáticas. Recuerden que desde el punto de vista educativo, las representaciones matemáticas no siempre son las algebraicas. Porque a veces pensamos que el modelo matemático que representa un fenómeno físico tiene que ser una fórmula algebraica y no siempre. Puede ser también una representación geométrica, como en este caso. Entonces, cuando ellos obtenían esas representaciones, se hacía una socialización de estos resultados. Y los estudiantes llegaban a concluir, por ejemplo, miren, que para la energía potencial, esta, que a mayor altura, la energía potencial era mayor. Contrario a la cinética, miren que la cinética decrece. ¿Sí? Cuando ellos trazaban el ajuste de la línea recta, ellos decían, bueno, vemos que a medida que subía la pelota a mayor altura, la energía cinética iba decreciendo. ¿Por qué? Porque a medida que iba subiendo, la velocidad de la pelota iba disminuyendo. ellos lo podían corroborar acá en la representación en registro tabular. Entonces decían, bueno, a medida que subía la pelota, disminuía la velocidad y por eso vemos que la energía cinética disminuye. ¿Qué pasa con la energía mecánica? Vamos a graficarla. Ellos decían, bueno, sin importar la altura, vemos que la energía mecánica es constante. ¿Listo? Y es la forma como ellos hacían la interpretación deductiva. para entender el fenómeno. Entonces, al final, resulta que antes de la experimentación, los chicos decían, ellos pensaban, muchos decían, no, la pelota no tiene energía porque es un ser inerte, es un ser que no tiene vida, entonces, pues, la pelota no tiene energía. O algunos decían, no, la pelota llega con más energía cuando cae al suelo. Porque, decía, cuando cae al suelo, va a golpear con fuerza, entonces, ahí va a llegar con más energía. Y otros decían que cuando salía la pelota, cuando salía disparada hacia arriba, que ahí era donde tenía más energía porque, pues, salía con una velocidad. Pero bueno, en últimas, cuando ellos hicieron este experimento, concluyeron que la energía siempre va a ser la misma para cualquier altura. ¿Cómo? Pues, se dieron cuenta a través de la energía mecánica. Que la energía, pues, se conserva. La energía construyó energía. ¿Sí? Lo que ganaba uno, por decir, lo que, digamos, ganaba la energía potencial, no era que lo perdiera la cinética, sino se estaba transformando. Pero, finalmente, la energía mecánica se conservaba. Y así era como ellos llegaban a interiorizar el concepto de la conservación de la energía. ¿Sí? El principio, bueno, no el principio, el teorema de la conservación de la energía. Pero lo hacían de manera experimental. Y, pues, GeoGebra, en este caso, pues, puso un papel muy importante en la obtención de datos, de representaciones y en la experimentación de manera simulada. Bueno, pero, este libro de GeoGebra tiene una tercera parte. Esa tercera parte es porque a mí no solo me preocupa los conceptos de la física, sino también en la matemática. Bien. Entonces, en esta parte de matemática, mire, que yo ya no hablo de energía, sino hablo de X y Y, pero los estudiantes volvían a pasar los datos experimentales y decían, bueno, vamos a graficar, por ejemplo, la energía cinética. Acá creo que me quedó, me quedó al revés, espera, voy a borrar la tabla. Ah, es que lo hice al revés, perdón. Altura, espero y copio los datos. Y acá voy a copiar lo de la energía cinética. Listo, ahora sí. Recuerdan que a mayor altura la energía cinética va a ir disminuyendo, entonces, aquí yo lo que quería era que los estudiantes interiorizaran el concepto de la función lineal. Bueno, el concepto de la función lineal tiene muchos elementos, ¿no? Y se manifiesta a través de diversas representaciones. Pero, para entender lo que es la función lineal o afín, bueno, en este caso es una función afín, yo creía que ellos eran estudiantes de secundaria, que digamos, apenas estaban viendo esto de las funciones. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo les hago entender qué significado tiene la pendiente? Entonces, yo les decía, bueno, mira, estos puntos tienen una ecuación algebraica, ¿verdad? Lo represento una ecuación algebraica. Vamos a mover el deslizador a A. Entonces, mire, cuando ellos movían el deslizador, podían ver cómo cambiaba el registro algebraico, mire, cómo se modificaba A, que sabemos nosotros que es la pendiente. Pero yo les decía, bueno, ¿qué pasa cuando mueven A? ¿Qué pasa con la gráfica? Y ellos decían, bueno, profe, vemos que la gráfica, que es una línea recta, cambia de inclinación. Cuando el A es cero, la recta es completamente horizontal, pero cuando A es negativo, la recta se inclina hacia abajo. Y cuando el A es positivo, la recta se inclina hacia arriba. Entonces, era la forma de más o menos que ellos interiorizaran qué era el significado de la pendiente, que tiene que ver con la inclinación de la recta. Entonces, ellos decían, bueno, vamos dinámicamente a ajustar la curva. Vamos a mover los parámetros. Entonces, yo les decía, bueno, mueven A, B. Cuando movían A, B, ellos se dan cuenta que ella, la gráfica subía y bajaba. Entonces, hasta que llegaban a esto. Y decían, ah, cuando B vale 36, ya ubiqué el primer punto. Y ahora, para ubicar el resto de los puntos, ah, pues A tiene que ser negativo porque van hacia abajo. y más o menos acá. También podía modificar acá, ¿no? A través de esta casilla de control. Mira, voy a hacer, por ejemplo, aquí. Porque a veces estos deslizadores, ahí uno no los puede controlar. Bueno, entonces, así ellos obtenían la representación algebraica de lo que era la altura versus la energía cinética. Pero la idea aquí ya no es profundizar en los conceptos de la física, sino la matemática. ¿Qué representa el A? Que es la pendiente. Que tiene que ver con la información. Y el B, que tiene que ver con el corte en el eje Y. Entonces, bueno, eh, en esto consistía este escenario de, que tenía que ver con la, el teorema la conservación de la energía e introducir los conceptos de función lineal afín y función constante a partir de ese fenómeno experimental. Entonces, bueno, esta es la primera experiencia que les quería compartir hoy. Es una experiencia que se desarrolló a nivel de secundaria. Este se desarrolló en un colegio en México, Colegio Vizcaínas, pero también en algunos colegios de aquí de Colombia, el Colegio Salesiano y el Colegio San José de Cúcuta. Bueno, una de las bondades que nos ofreció, digamos, aquí el geoqueo era, aparte de la experimentación, fue la, la obtención, digamos, del modelo matemático. Yo les había platicado que la modelización matemática surgió primero en niveles superiores, no a niveles de secundaria, porque la matemática, para, o sea, un estudiante tiene que saber de ajustes, de curva, sí, de varias cosas y a veces es complicado para el nivel de secundaria. Entonces, aquí la tecnología digital ayudó en eso, a ser una mediadora en la obtención de representaciones y que los estudiantes se concentraran en los conceptos de física y de matemática. Entonces, a través de la inclusión de las tecnologías digitales, pudimos llevar un proceso tan complejo como la movilización matemática a un nivel de secundaria. Es una de las bondades que resalto en ese trabajo. Bueno, la siguiente experiencia es un poquito ya más complicadita y la pusimos a prueba con la maestría del CIMBESTAT. Bueno, entonces, está por aquí, creo, ya me he estado asustando y se perdió. No, bueno, aquí está. Bueno, resulta que a los estudiantes de maestría, a 10 estudiantes de maestría en educación matemática, yo les llevé la siguiente situación problema. El primer marco de la realidad de la física partimos de una experimentación. Entonces, en esta experimentación yo les propuse esto, tenemos ese montaje, ¿no? Ahí vemos dos trayectorias, una trayectoria recta y una trayectoria curva. Esa trayectoria curva, bueno, les voy a decir cómo se llama, se llama la cicloide invertida. ya los que la conocen saben para dónde voy. Entonces, la situación era la siguiente, se van a lanzar dos pelotas o, bueno, ahí hay dos balines de metal, son homogéneos, tienen la misma masa, el mismo tamaño y se van a lanzar simultáneamente desde el reposo. Entonces, o sea, la persona no le va a imprimir alguna velocidad. Entonces, la pregunta es la siguiente, si se sueltan al mismo tiempo, ¿quién va a llegar primero al punto de abajo, a este punto inferior? Bien, recuerden que la trayectoria recta es la más corta, ¿no? Entonces, bueno, yo al plantear la situación empezamos a recopilar días previas, algunos estudiantes decían, no, va a llegar primero en la recta porque la recta es el tramo más corto, otros decían, no, en la curva porque la curva le imprime más velocidad, otros decían, no, van a llegar al mismo tiempo porque, pues, son la misma pelotita, tienen las mismas características y que no importa la masa, van a llegar al mismo tiempo. Y, bueno, ¿qué otras respuestas hubieron? Bueno, esas tres opciones. ¿Listo? Entonces, también yo les preguntaba que cuando las pelotas llegan a la parte inferior, ¿quién llegará con mayor velocidad? ¿Llegará con más velocidad la línea recta o curva? Entonces, también muchos decían, la línea recta va a llegar, esa va a llegar primero y por eso va a ser la más veloz. Los de la curva decían, no, la curva imprime a más velocidad, entonces, ahí va a llegar con mayor velocidad. Vamos a ver qué pasa. A ver, ustedes, me gustaría que ustedes pensaran en alguna respuesta y los quiero enfrentar a sus ideas previas. Bueno, las ideas previas es una línea de investigación muy definida en la enseñanza de las ciencias. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y bueno, como pudieron ver, llego primero en la línea curva, mire, voy a volverlo a hacer, listo, vemos que llegan el menor tiempo en la trayectoria curva. Entonces, listo, después de que hicimos esa experimentación, yo les volví a preguntar, bueno, ya todos saben que la de menor tiempo en la línea curva, entonces, ¿quién llega con mayor velocidad a la parte de abajo? Entonces, todos decían, no, yo pienso que, bueno, todos no, creo que la mayoría, ocho de diez estudiantes decían que llegaba con más velocidad la de la línea curva, pero la razón que me daban era porque llegó primero, decía, fue la que lo hizo en el menor tiempo, por eso esa va a llegar con mayor velocidad. Yo les dije, bueno, ahora vamos a experimentar este fenómeno. Entonces, pasamos al segundo marco del modelo Cubima, donde los estudiantes iban a hacer un experimento para tomar el video de ese experimento, ese video lo exportaban a un análisis de video que se llama Tracker Physics, hay otros similares como Kinobea, hay otros para smartphone, hay otros para Apple, que eso sí los cobran, como acostumbran. Bueno, pero les voy a mostrar mejor, no con el video, sino voy a hacerlo en vivo y directo para que se lleven una idea de cómo utilizar este software. Entonces, por favor, ¿están viendo el software? ¿están viendo la presentación? Sí, sí. Ahí estamos usando el Tracker, ese es el Tracker Physics. Bueno, ahí tenemos a nuestro modelo, un saludo especial a ella, que es esto, Elena Martínez, estudiante del Simvestat, una temática educativa, y es la que aparece en el video. Bueno, mira, ellos tomaron el video, lo extrapolaron al Tracker y mira que el Tracker provee las representaciones de este fenómeno. ¿Qué representaciones? La posición en X versus el tiempo y la posición en Y versus el tiempo. Esta me muestra es la de la cicloide, pero bueno, yo le puedo decir muéstremela al plano inclinado. Bien. Resulta que el Tracker también me puede mostrar otras representaciones, por ejemplo, yo digo, muésteme la velocidad en Y o muésteme la velocidad, por ejemplo, en X. Bien. Uy, pero no sé por qué no la está mostrando. Bueno, está bien raro. creo que se sale del margen de la gráfica. Bueno, pero resulta y pasa que este software también me provee las representaciones, pero hay un problema cuando a veces queremos obtener las representaciones de las velocidades, me bota una secuencia, una lista de puntos muy dispersa como distorsionada y eso le genera confusión al estudiante y además no se puede trabajar de forma dinámica y por eso ahí es donde dijimos, bueno, vamos a mezclarlo con GeoGebra para darle ese dinamismo. Bien, entonces en mi configuración didáctica pues tuve que mezclar esos software y bueno, el modo de explotación de esa configuración didáctica se hace más complejo, entre más software usemos es más compleja la orquestación instrumental. Bueno, entonces mira, estos datos experimentales los ven aquí en el registro tabular, voy a llevarlos al GeoGebra, entonces a ver, voy a doble clic acá, control, doble clic, perdón, listo y le voy a dar clic derecho, algo que deben tener en cuenta es que lo deben copiar con precisión total para que sirva. Entonces, estos datitos, bueno, voy a llevarlos a un GeoGebra, a ver, yo ya lo había hecho pero lo voy a hacer otra vez. Entonces, bueno, vemos acá la vista de GeoGebra y me gusta usar el Classic 5 y voy a abrir la vista de la hoja de cálculo. Bien, y voy a pegar estos datos, esos datos experimentales, bien. Entonces, tengo los datos experimentales de tiempo, posición X y posición en Y para la línea curva, o sea, para la cicloide invertida, ¿listo? Son datos reales, ¿listo? O sea, acá se, a diferencia de la simulación, acá sí se tienen en cuenta otros efectos como el rozamiento, ¿sí? Cosa que en la simulación no, la simulación como en el caso anterior es algo muy ideal. Y bueno, vamos a, y se me perdió, acá, ya. Entonces, estos datos, vamos a, a ver, voy a obtener, elijo la columna A y la columna B o pueden hacerlo así, de manera manual, ¿listo? Lo escogen, damos clic derecho y vamos a crear una lista de puntos y chan, obtuvimos la lista de puntos, esta es la posición en el resto del tiempo. Si lo comparamos con tracker, mire, es la misma, ¿no? Y se dice, bueno, pero recuerden que el GeoGebra no me va a dar el tracker. Y ahora vamos a hacer, a escoger el tiempo y la altura y vamos a crear una lista de puntos y acá tengo la lista de puntos, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, acá como para diferenciar la posición en X y en Y. Vamos a cambiar el color, a ver cuál, rosa. Y acá vamos a darle color rosa. Este, este. Y a estos de abajo, que es la posición en Y. Esto no es necesario, el color no le va a dar, ay, pero, no le va a dar esto. Y a estos, un verdecito, me gusta este. Ay, no, ese no era, era el de abajo. ¿Listo? Bueno, eso es como para que ustedes asocien el color a la representación, ¿bien? Listo. Bueno, la posición en X versus el tiempo, ojo, para la cicloide, o sea, para la curva, ¿sí? Entonces, bueno, después de esto, quisieron los estudiantes, recordar, por la velocidad, particularmente, yo les decía, bueno, si viéramos por separado la velocidad en X para la que rueda a través de la cicloide y la velocidad en Y, ¿cómo creen que será la velocidad en X y la velocidad en Y? Entonces, la gran mayoría decía que la velocidad en X iba a aumentar a medida que rodaba y lo mismo a la velocidad en Y. Decía, a medida que bajaba la velocidad en Y para la cicloide iba aumentando. Hubo dos personas que dijeron que no, que para la cicloide la velocidad en Y aumentaba y luego disminuía y otros decían que no. Pero, hubo, creo que, siete personas que dijeron que siempre aumentaba una que se permanecía costante y dos que aumentaba y disminuía. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Ustedes, a ver, les voy a poner a prueba sus ideas previas. ¿Qué piensan? A medida que va rodando, que va rodando esta rojita, la velocidad en X aumentará o disminuirá y la velocidad en Y aumentará o disminuirá o permanecerá costante. Freddy, si quieres, le damos un momento a los asistentes para que puedan dejar sus respuestas por el chat para que vayamos ahí haciendo interactivo. perfecto, perfecto, sí. Si quieres, entonces, si quieres, puedes ir repitiendo la pregunta de nuevo, por favor. Listo. en la pelota que rueda sobre la trayectoria curva, a medida que rueda, si vemos por separado la velocidad que tiene en X y en Y porque es un movimiento compuesto, ¿cómo es esa velocidad en X? ¿Será que siempre aumenta o disminuye? ¿Y cómo es la velocidad en Y? ¿Será que aumenta, disminuye o ambas o permanece constante? Acá tenemos las representaciones de la distancia, perdón, de las posiciones de cada una a lo largo del tiempo, pero las velocidades, ¿cómo se da la velocidad en Y y en X? Bueno, yo no los quiero poner a prueba, o sea, no es mi intención como ponerlos a prueba, sino, no, haya cada uno, porque ese es un trabajo muy bonito que tiene que ver con las ideas previas y yo con esto de las representaciones quiero promover lo que es el cambio conceptual. Todo esto tiene que ver con enseñanza a las ciencias, son elementos de enseñanza a las ciencias. Pues no puedo ver el chat, pero a ver. Sí, hasta el momento todavía no nos han dejado sus respuestas. Sus respuestas. Entonces, para resumir, lo que dice Freddy es, solo el caso de la pelotita que se está viendo ahí en rojo, ¿cierto? Solo esa trayectoria. Entonces, ¿qué creen ustedes? Empecemos primero con la, con el eje X. ¿Va a cambiar, se va a modificar la velocidad en X durante la trayectoria? Esa es una de las primeras preguntas. Entonces, ¿qué dicen ustedes por el chat? ¿Creen que cambia o no? Pueden respondernos ahí, sí o no. Puede haber varias opciones. Siempre aumenta, siempre disminuye, permanece constante o aumenta y disminuye o disminuye y aumenta. Si aquí hay alguna, alguna respuesta, dice, dice, primero que aumenta y luego disminuye. En X, ¿cierto? Estamos hablando de X. Otro colega dice que en X no cambia. Listo. Y otro dice que aumenta, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ahí por lo menos tenemos tres o cuatro respuestas que la velocidad aumenta. Bueno, están esas dos opciones. Algunos dicen que aumenta la velocidad y otros dicen que no cambia. Y Camilo Suá propone que en los que acertamos deberíamos ganar algo. Deberían ganar algo, Se van a ganar una felicitación de parte de Freddy. Unos saludos. No, no sé, no sé, la moderadora creo que le hizo unos regalos por ahí. Bueno. Muy bien. Entonces Freddy, Y en Y, bueno, ¿en Y qué piensa? Lo mismo, la misma pregunta pero la velocidad en Y. Y Álvaro dice que es constante. O sea, que no cambia. Listo. Y que la rampa aumenta. Bueno, sí, nos estábamos refiriendo solo a la de la cicloide. Sí, a la de la cicloide, sí. La rampa es muy fácil porque la rampa tiene que ver con el movimiento acelerado y bueno, ese todo el mundo lo conoce. Pero el de la cicloide es un poquito más complejo. Entonces Álvaro dice que en Y aumenta y baja. Leo Texón. En Y aumenta y baja. Perfecto, aumenta y luego baja. Muy bien. Listo. Bueno. Listo. ¿Alguna otra respuesta o ya puedo continuar como me digan? Sí, y Camilo finalmente dice que aumenta y luego se reduce. Muy bien. Bueno, resulta que yo le pedí a los estudiantes que dieran un razonamiento matemático. Me refería a un razonamiento analítico, o sea, con fórmulas, con álgebra y nadie lo dio. Ahorita les voy a decir por qué nadie lo dio a pesar de que son estudiantes de maestría. Bueno, ni yo tampoco lo había dado. Bueno, mira, resulta que para dar respuesta, se acuerda que el modelo QIMA analizábamos los conceptos desde el punto de vista de la física. Antes de hacer el dinamismo en geogedra, los estudiantes también, bueno, yo les di esta idea que no es mía, es de David Toll, un matemático educativo inglés que habla de la sensibilización del cálculo, es decir, entender los conceptos del cálculo a través de los sentidos. Entonces vemos aquí la chica, bueno, un saludo a ella que es Cindy de allá de matemática educativa, ella tomó una regla con su mano, o hagan de cuenta que ustedes ponen la mano sobre la curva como si quisieran tocar suavemente esa curva, esa curva tan preciosa, si la quisieran tocar, acariciar con la mano, ¿qué sucede cuando tocan, deslizan de izquierda a derecha la curva de X versus tiempo? Que observan, o sea, su mano va a representar la recta tangente, observen que cuando deslizan esa recta tangente va aumentando su inclinación, por lo tanto, va aumentando la pendiente de la recta tangente, y que es la pendiente de una gráfica de posición versus tiempo, la pendiente representa la velocidad, por lo tanto, en la gráfica de posición versus tiempo, la pendiente, la velocidad en X va aumentando, ahora, mire, traten de tocar con su mano izquierda la curva de la posición en Y, o sea, de la posición en Y versus el tiempo, traten de tocarla suavemente, y observen que cuando van bajando la pendiente, o sea, su mano va inclinándose, quiere decir que aumenta la velocidad, pero un poquito antes de la mitad, ustedes sienten, van a sentir que su mano empieza a inclinarse ahora en sentido contrario, como si quisiera volverse a poner horizontal, entonces, quiere decir que más o menos por aquí, ahí hay un punto de inflexión, y lo detectamos a través de los sentidos, nosotros sentimos que ahí la inclinación de nuestra mano cambia, entonces, la velocidad ahí va a cambiar, entonces, en conclusión, la velocidad en X siempre va a aumentar y la velocidad en Y aumenta en un intervalo de tiempo y luego disminuye y tiene que llegar a cero, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos en GeoGebra. Para eso, vamos a utilizar algo que tiene que ver con los lugares geométricos o el rastro, entonces, mira, resulta que esto, ya pueden, están viendo la gráfica de posición versus tiempo en X y en Y, entonces, para colocar la recta tangente, hay una opción, acá en GeoGebra voy a colocar la entrada, le llaman poligonal, si yo le coloco poligonal, ella me dice ¿qué lista de puntos? Entonces, esta primera lista de puntos es la lista 1, voy a decirle L1, mira, aquí la pueden ver en la vista algebraica, y si ven cómo me trazó la poligonal, lo observa, mira, pero hay un pequeño problema, resulta si yo quiero poner, voy a colocar un punto sobre la poligonal, bien, un punto dependiente, que solo se mueva en la poligonal, pero si yo quiero trazar la recta tangente sobre esa poligonal, ¿qué pasa? No la va a trazar y es un problema de GeoGebra, esa es una de las dificultades de GeoGebra que con las poligonales o con los lugares geométricos no me permite trazar interceptos ni trazar rectas tangentes, y esto fue algo que yo comenté en un congreso de GeoGebra latinoamericana donde también participó Sergio y lo comentamos allá, Stephen Hall, bueno, ojalá puedan trabajar en esta herramienta de que se pueda trazar una recta tangente a las poligonales o a los lugares geométricos, para mí es de suma importancia en lo que hago, pero entonces, como no se puede, ¿qué hice yo? Entonces, yo hice un ajuste polinómico, bueno, lo que yo les propuse a los estudiantes, vamos a hacer un ajuste polinómico, entonces, vamos a crear un deslizador de tipo entero, puede ser de 1 a 30, no importa, dos deslizadores porque voy a crear uno para la posición X y otro para la posición Y. Entonces, mira, aquí en el campo de entrada voy a colocar ajuste, mire, hay muchos tipos de ajuste, por eso digo que la movilización matemática requiere de saber matemáticas y a veces hay estudiantes que es difícil, incluso yo no me acuerdo mucho de las regresiones lineales ni los ajustes polinómicos, pero acá GeoGebra sirve como una herramienta mediadora en ese tipo de procedimiento. Entonces, mire, ajuste polinómico y ella que me pide una lista de puntos, entonces yo digo esta lista de puntos que se llama L1, tienen que llamarle L1 así como se llama en la vista algebraica, si yo le pongo L mayúscula me lo va a rechazar y el grado del polinomio pues yo le digo este grado N, o sea, el del delizador, entonces ahí el grado N, N vale 1, por eso me grafica una línea recta, sabemos que las rectas se representan mediante una función polinómica de grado 1, si es grado 2 pues una parábola y vemos que observan se ajuste más o menos, más o menos, pero voy a colocar esta de color rosa, rosa, acá, uy, no, no, no se ve casi, no, no, dejémosla como estaba, así, así, un morado, bueno, entonces, no, hay algunos, vamos a ver si hay otro ajuste, ¿no? Mira, acá puedo probar varios ajustes, ¿no? entonces, me parece, grado 5, no, me parece que el que mejor se ajusta es el grado 4, entonces, dejémosle grado 4, ¿bien? perdón, listo, y vamos a hacer un ajuste para la de abajo, uy, pero resulta que mira, el ajuste de grado 4, pues me bota esta otra gráfica, y hay unos valores que no lo necesito, estos se salen del experimento, entonces, voy a hacer una cosa, aquí en el campo de entrada, voy a colocar, espera, voy a ocultar, esta se llama, esta moradita se llama la función f de x, entonces, voy a colocar aquí función, acá, esta me sirve, esta segunda, mira, me dice, la función f, puede ser f o f de x, pero yo quiero que me la grafique desde aquí, este, este punto negro es el punto a, entonces, yo le digo, grafíquemela a partir de la posición de la tiza de a, entonces le coloco x de a, eso significa a partir de la tiza de a, que es el punto, el cero, y el valor final, yo digo, grafíquemela, si bien este último puntito se llama el punto k, grafíquemela hasta el punto x de k, y le doy enter, y mira, voy a ocultar la función f, que era la entera, y solo dejo la que me sirve, esta no, espera, solo dejo la que me sirve, en el dominio que a mí me sirve, el dominio experimental, y mira, aquí GeoGebra me dice, esta es la función polinómica de grado 4, mira, aquí está, bien, listo, pero mire, me da el dominio, ¿no? O sea, la voy a ocultar, y voy a hacer lo mismo para la de abajo, entonces, vamos a darle ajuste, polinómico, esta es la lista 2, grado I, bueno, me va a mostrar una lineal, y vamos a ver cuál es la que mejor ajusta, uy, esta 3 como que está muy bonito el ajuste, me gusta, me gusta, pero al final hay algo que no me gusta, vamos a hacer más pruebas, 4, y también, no, no, este se sale un poquito aquí, ya, entonces, 5, no, bueno, la idea, los estudiantes acá experimentaron, esa es la idea, de hacer la matemática y la física un área experimental, y a ver, me voy a quedar, yo creo que me voy a quedar con el ajuste 8, un polinomio de grado 8, listo, ahí, y lo mismo, la misma terapia, voy a graficar la función, esa se llama la función h, mire, que con solo escribir función, ya GeoGebra me da opciones, función h, grafíqueme la x de a, hasta este, la ordenada, la, perdón, la chiza de este punto que es el v, hasta el x de v, si escribo v en minúscula o x en mayúscula, GeoGebra va a rebotar eso, listo, vamos a ocultar esta, y listo, ahí ya tengo mis dos funciones definidas, ahora, como ya son funciones, GeoGebra sí me permite, uy, dice que mi conexión es inestable, ¿me escuchan? sí, te escuchas, a veces solo, se corta un poquito, se vuelve un poco metálica tu voz, pero se pasa de inmediato, así que de verdad, no te preocupes, ah, ok, cualquier anomalía, me dicen, por favor, perfecto, gracias, entonces, no, a ti, entonces, voy a colocar un punto sobre la función, mira, ahora sí, pero como ya es función, GeoGebra sí me permite graficar la recta tangente, bien, esta es la tangente, a ver, coloquemos la de naranja, bien, y, voy a ocultar un momento mi vista algebraica, bien, y a esa tangente le puedo decir, calcúleme la pendiente, pero, ¿qué representa la pendiente? habíamos dicho que la pendiente de la recta tangente a la curva de posición ver siempre representa la velocidad, como esta es la gráfica de posición en X versus tiempo, esta sería el valor de la pendiente es la velocidad en X de la pelota, entonces, eso es una aplicación del cálculo en la física, y mira que le estamos dando sentido a los conceptos matemáticos dentro del campo de la física, entonces, mira, vemos dinámicamente, en el tracker no puedo hacer esto, mira que a medida que avanza el tiempo la velocidad en X va aumentando, ¿no? bien, y voy a hacer lo mismo para esta de aquí, tengo que acercarme un poco porque si no, no, ah, perdón, ya me lo voy a, a ver, aquí, pero lo coloco acá al comienzo, mira, ya, la tangente, todo esto lo hacían los estudiantes, los chicos, y a ver, otro color, azulito, bueno, ahí está azul, bien, listo, y lo mismo, a este también le puedo calcular la pendiente, y mira, ¿qué observan? la velocidad en Y, esa, bueno, son datos experimentales, por supuesto que hay unos errores, ¿no? pero pequeños, aproximadamente, inicialmente en Y la velocidad cero, y qué pasa a medida que la pelota va cayendo en Y, mire, la velocidad aumentando en sentido negativo porque mi sistema de referencia lo tomé así, pero mire, 0.92, ahí la velocidad en Y aumenta, 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 1.08, 1.11, 1.13, aumenta, aumenta, híjole, acá 1.32, 33, 34, 35, y acá, aquí es donde yo les digo que ustedes pueden sentir que hay un cambio en el sentido de la inclinación, ese es el punto de inflexión, y ahí la velocidad empieza a disminuir, hasta que llega al punto de abajo, y cómo es la velocidad en Y en la parte de abajo, es 0, claro, pues acá no muestra 0 porque, claro, hay unos errores, a veces cuando se toman los datos experimentales, a veces hay un errorcito, a veces la pelota se pixela, entonces no se toman con total precisión, pero bueno, es un grado de precisión muy elevado. Bueno, ahora, la idea es, vamos a llevar una representación a estas velocidades, entonces voy a ir a una vista gráfica 2, a ver, hoja de cálculo, aquí a la derecha, listo, 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 bien, y en esta vista gráfica 2, voy a dar click, vamos a obtener las representaciones de las velocidades en X y en Y, entonces mira, voy a hacerla para Y solamente, entonces, si ven este punto con el que yo puedo controlar la recta tangente, ese punto azul se llama el punto Z, entonces aquí voy a decir, grafíqueme un punto que tenga la coordenada en X de Z y la coordenada en Y que tenga la velocidad de Y, o sea, la pendiente 1, entonces voy a colocar que en la ordenada me coloque el valor de M1, M1, y mira, este punto representa la, para determinado tiempo cuál es la velocidad en Y, le voy a dar enter, creo que me lo graficó, no, lo graficó en la vista gráfica 2, si le llega a aparecer en la 1, ustedes van a propiedades y lo mandan para la 2, ustedes saben que en propiedades pueden ir acá, perdón, donde dice avanzado y aquí pueden decir dónde quiero que aparezca mi objeto geométrico, en qué vista, aquí yo digo en la 2, ¿no? Bien, entonces, a ver, este de azulito, ¿no? Azulito, bien, entonces, esta me representa la velocidad en Y, entonces, mira, dinámicamente puedo ver qué pasa, a ver, empecemos aquí y vamos a darle rastro, también podemos utilizar la función de lugar geométrico, pero no, no lo voy a utilizar, me gusta darle tinta, rastro, entonces, mira, a medida que la pelota va cayendo, mire, ¿qué pasa en Y? Espera, voy a ampliar el, esto, voy a cambiar la, la escala, entonces, mire, inicialmente en Y, ¿cuánto va la velocidad? Vale, cero, y a medida que va cayendo, mire, esa velocidad, ¿cómo? Aumentando, ¿no? Aumentando, aumentando, en el sentido negativo, pero mira, llega aquí, justo aquí, en el punto de inflexión, ¿y qué pasa con la velocidad? Ahora empieza a subir, empieza a subir hasta que llega a dónde, en el punto más bajo, la velocidad es, cero, entonces, mire que en Y empieza con todo y luego empieza a suavizarse, a suavizarse, contrario a X, vamos a ver qué pasa en X, a ver, vamos a graficar, ah, perdón, pero este punto es el punto W, entonces voy a graficar un punto, que me represente la velocidad X de W, y en Y que me grafique el valor de M, o sea, de la velocidad, a ver ese, coloquemoslo de, este rojito me gusta, bien, entonces, vamos a ver, mire lo que pasa con la, en cambio no, mire que en X, la velocidad siempre, siempre aumenta, cuando llega a la parte de abajo, como que, si posiblemente siguiera, pues, tiende, tendría a disminuir, pero en Y no, en Y, empieza aumentando, llega acá a su máximo, y luego empieza a, a disminuir, ¿sí? Entonces, bueno, así fue como ellos obtuvieron las representaciones de la velocidad, y, bueno, lo mismo hicieron para el plano inclinado, resulta que al final, ellos tuvieron esas representaciones, mire, si ven esta de acá, esta, voy a ampliar un momentito, a través del lugar geométrico, mire, esta es la velocidad en Y, para la cicloide, y la velocidad en X, y a través de las componentes, usando el teorema de Pitágoras, hallaron la velocidad neta, lo mismo hicieron para la cicloide, y mira lo que sucede, esta azul, es la velocidad neta, para la cicloide, y la naranja, es la velocidad neta, para, el plano inclinado, que observan, que la velocidad neta, para las dos, al final, va a ser la misma, solo que la cicloide, lo hace en menos tiempo, quiere decir que en la cicloide, la pelota acelera más, pero la velocidad con que va a caer, es la misma, con la que va a caer en la cicloide, bien, entonces, ahí muchos confrontaron, sus ideas previas, muchos que decían, que la velocidad de la cicloide, era mayor, porque lo hacía en menos tiempo, no, llegan con la misma velocidad, y claro, todo tiene sentido, porque eso concuerda, con el teorema, de la conservación, de la energía mecánica, si parten de la misma altura, con la misma velocidad, y van a llegar al mismo punto inicial, la velocidad con la que van a llegar, es la misma, bien, entonces, hubo otra forma, pero esta nunca la he puesto a prueba, la quise poner a prueba, y es a través de, esto, no fue un experimento simulado, fue un experimento real, que dinamizaron mediante GeoGebra, pero, hubo un escenario que yo realicé, espera y lo busco, me acuerdo dónde está, ya, ya, caída libre, este, este ya fue una simulación, que yo hice, del fenómeno de la, perdón, de la cicloide invertida, y del plano inclinado, para cuando digamos, no tuviéramos el plano en físico, mira, este es un, escenario, en el que mire, los estudiantes pueden manipular, incluso la velocidad de reproducción, mira, mira, ahí se puede ver, cómo en la cicloide invertida, llega primero, bien, y es más, mira, voy a volverlos a repetir, pero voy a mostrar los vectores, de la, de la velocidad de la cicloide, mire, cómo la velocidad, en X aumenta, y en Y aumenta, pero luego empieza a disminuir, el vector, y esta es la velocidad neta, lo mismo, para los vectores del plano, bien, y acá, por ejemplo, mire, puedo mostrar las gráficas, de la posición, siempre para la cicloide, voy a volverlo a hacer, ahora las gráficas, para el plano inclinado, sí, nuevamente, o la gráfica, de la velocidad, mire, para el plano inclinado, la velocidad en X y en Y, y la velocidad neta, o, por ejemplo, a la cicloide de la posición, voy a mostrar, solo la de la velocidad, de la cicloide, bien, bien, y, las velocidades netas, o sea, si quiero enfrentar, la velocidad en el plano, y la velocidad en la cicloide, miren la neta, mira, observen que, van a llegar al mismo punto, a la misma velocidad, solo que, la cicloide lo hace en menos 100, bien, bueno, resulta que esto, esta cicloide invertida, me encanta este ejemplo, porque, esa es una curva, que le llaman la curva de las helenas, por su preciosidad, por las propiedades que tiene, y fue una de las curvas estudiadas, por los hermanos Bernoulli, y, y por Newton, cuenta la leyenda, que los hermanos Bernoulli, le pusieron este reto, a, a Newton, le dijeron, que cuál creía, que era la trayectoria, que en la caída libre, o en rodamiento, lograr al menor tiempo, resulta que Newton, resolvió ese problema, en una madrugada, a las 4 de la mañana, llegó a que esa curva, era esta, la cicloide invertida, entonces, bueno, para finalizar, les voy a platicar un poco, de la cicloide invertida, ¿qué es eso de la cicloide invertida? Ay, aquí no está, aquí, bueno, la cicloide invertida, se obtiene, eso es una animación, una rueda, que, que valga la redundancia, rueda, una llanta, que rueda horizontalmente, pero en esa llanta, tiene un, un lapicito, en, en, en su circunferencia, entonces, ese lapicito, va dejando marca, y esa marca, que deja ese lugar geométrico, eso es la cicloide, pero se llama invertida, cuando, eh, volteen la tortilla, de esta, o sea, volteenla, y, y partan a la mitad, eso es media cicloide invertida, que fue la que, estudiamos en el, lo que vieron ustedes en el experimento, estas son las ecuaciones paramétricas, se puede graficar en GeoGebra, introduciendo esas paramétricas, y, esto, bueno, una de las importancias de esa curva, si me pidieran, por ejemplo, a un ingeniero, diseñar una rampa, de emergencia, para un avión, la mejor, no es la recta, la mejor, es la cicloide invertida, porque, va a lograr, que una persona, se deslice, en el menor tiempo, eso, de lograr el menor tiempo, esa propiedad, de la cicloide invertida, se llama, vaquistrócrona, vaquistrócrona, listo, y además, porque es la mejor, porque vimos, en las representaciones, en GeoGebra, que la velocidad en Y, ¿qué pasa? Va suavizando, entonces, cuando llega la persona, al punto más bajo, lo hace en menor tiempo, y, no se va a golpear, eh, tanto, porque, en Y, la velocidad va disminuyendo, entonces, él va a llegar con suavidad, mientras que, en la, en el plano inclinado, la velocidad en Y aumenta, entonces, posiblemente, cuando llegue a la parte de abajo, pues, se va a golpear más, eh, también, por ejemplo, los, los clavadistas, esos de competencia, siempre, en su clavado, buscan una cicloide invertida, para lograr el menor tiempo, bien, este es un clavadista, que, pues, sabe matemáticas, este no, este, se, se da un platanazo, entonces, bueno, esto, como conclusiones del trabajo, voy a dar solo las conclusiones técnicas, o sea, del manejo de la tecnología, GeoGebra, como ustedes pudieron ver, eh, es una herramienta de apoyo, sí, en la experimentación, y sirvió como una herramienta mediadora, para tener representaciones del fenómeno físico, y eso, permitió estudiar, encaminar al estudiante, a interpretar una situación, problema en el contexto de la física, eh, debo aclarar que, bueno, no basta con la tecnología, esto tiene que ser guiado, mediante una secuencia didáctica, que bueno, ustedes no vieron, es una secuencia que, se lleva en una guía impresa, y que además, el docente, debe, debe guiar, debe guiar en, en el aula, el docente siempre tiene ese, ese papel de guiar, y dejar que el estudiante, interiorice los conceptos, bueno, eh, yo les platicaba, que, uno de los problemas, en la enseñanza de la física, o de la ciencia, es la parte experimental, porque las prácticas de laboratorio, son escasas, hay instituciones, que carecen, de infraestructura, entonces, vemos que, eh, si podemos hacer, eh, algunas simulaciones, en GeoGebra, de modo que, GeoGebra, hace una alternativa, como laboratorio portable, y por qué digo portable, porque esto, que ustedes acabaron de ver, en el libro de GeoGebra, un estudiante, también lo puede, experimentar en su smartphone, él puede entrar a la página de GeoGebra, y ir a este libro de GeoGebra, y hacer la experimentación, de hecho, yo lo probé en mi smartphone, y funcionó muy bien, claro, se ve más pequeño, ¿no? Se ve pequeñito, pero funciona, entonces, funciona como un laboratorio portable, esto, y, algo importante, que, que resalto, el uso de GeoGebra, es que, es una herramienta, que permite, la obtención, e interpretación, de datos experimentales, pero, de manera dinámica, ¿sí? Cosa que no se pudo hacer, con el Tracker Physics. Entonces, bueno, estas fueron, algunas de, las referencias, que hicieron esta presentación, les dejo una imagen, de, de mi querida Cúcuta, mi puente favorito, el puente de Guadua, muchas gracias, por su atención, y bueno, estoy abierto, para, las preguntas, que deseen, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Freddy, por la exposición, y, sí, puedo leerte, algunas preguntas, ¿hay preguntas? A ver, felicidades, Freddy, dice, Clara, a ver, quién más, Camille, dice, me encantaría, que tuviera, GeoGebra, algo similar a un Tracker, yo tenía una consulta, que no sé si, si estuvo aclarada en un principio, pero, me gustaría, si, por ahí, lo había notado, que no había escuchado, si pudieras hablarnos, o, brevemente, qué es el fenómeno, cubima, porque son, no entendí, en realidad, de dónde venía, es una duda personal, en realidad, quizás, hay varios, que lo sepan, yo no. Sí, bueno, antes de eso, por ahí, alguien mencionó, que le encantaría, tener en GeoGebra, un pequeño Tracker, claro, de hecho, la otra vez, Sergio me dijo, que estaban trabajando en ello, y lo comentamos, en un congreso, de GeoGebra, latinoamericano, en México, creo que están trabajando, en ello, pero, como para, digamos, obtener datos, a partir de sensores, yo sé que el equipo, de GeoGebra, está trabajando fuertemente, en eso, y ojalá algún día, pues, lo puedan hacer más robusto, ¿no? A mí también me encantaría, para evitar eso, de saltar de un software a otro. Y bueno, Cubima, pues, no es un fenómeno, Cubima es un modelo metodológico, que permite guiar la movilización. Recuerda que, yo les mostré, que hay un modelo, para guiar la movilización matemática. La movilización matemática, es decir, del fenómeno, al modelo abstracto matemático, y luego regresarse. Pero resulta que, el modelo Cubima, es un modelo metodológico, que permite guiar, la movilización. O sea, cuando nosotros propusimos, las actividades, el modelo me permitió decir, bueno, empiece con este paso, luego pasa el siguiente, me permitió guiar, toda la actividad de movilización, incluyendo, las tecnologías digitales. Entonces, es un modelo metodológico, y Cubima, es en honor a sus autores, Cuevas, que es un investigador mexicano, fue mi asesor de doctorado, un gran investigador, allá de Cienvesa, Cuevas, B, de Villamizar, mi persona, y Ma, de Martínez, que es otro amigo, colega en México, que está a punto de doctorarse. Bueno, puede sonar un poco presumido, el porqué Cubima, la verdad, cuando, bueno, esto está publicado en un artículo, de enseñanza a las ciencias, cuando nosotros lo propusimos, pues no le íbamos a poner nombre, pero dijimos, bueno, pues, si muchas veces, los investigadores, le ponen nombre a todo, ¿por qué no? ¿Por qué no nosotros, imprimir marca? Más que es un trabajo, que ha sido puesto a prueba, en muchas experimentaciones con estudiantes, también con profesores, entonces, bueno, de ahí salió el nombre de Cubima. Mariana, tienes el micrófono apagado. Sí. Tiene que volver a encenderlo, por favor. A ver, te ayudo. Te ayudo, te ayudo. Bueno, por mientras que Mariana recupera el micrófono, lo que comentaba Freddy, de que en GeoGebra había, o hay algo similar, o hubo alguna vez algo similar, a tener un tracker, o captar datos por sensor, entonces les voy a mostrar ese, donde ven ese proyecto. Entonces, estoy en la versión en línea de GeoGebra, y, acá, por ejemplo, en sus vistas, ¿cierto? En sus vistas, ustedes saben que tiene la vista algebra, el CAS, la vista gráfica, etcétera, y, en la versión en línea, tiene una vista que es de sensores, ya, entonces la voy a activar, y va a aparecer esto. Entonces dice, ustedes pueden obtener datos de aceleración, orientación, campo magnético, distancia, luminosidad, etcétera. ¿Ya? Y acá, me pide para hacer la conexión, esto se supone que es para que uno lo use, con el teléfono celular, todos los celulares, los smartphones, tienen, o la mayoría, ¿cierto? Pueden captar este tipo de datos. Ya, ya sea a través del video, o de los propios sensores que traen los teléfonos. Entonces, la idea es sincronizar, esta versión en línea de GeoGebra, con el teléfono. Hasta ahí, todo fantástico, y supongo que están todos muy emocionados. Lamentablemente, este proyecto, ha quedado parado, tengo entendido que era de un colega, de un gría, y ahí tenían dos servidores, para que funcionara este asunto. Entonces, actualmente, incluso si ustedes tomaran los datos, si existiera la manera de tomar los datos, por ejemplo, no podrían vincular, lo que están haciendo con su smartphone, con el GeoGebra en línea. Porque los servidores ya no están funcionando, eso ya hace algunos años, ya no están funcionando. Entonces, si alguien está muy interesado, en que esto pueda funcionar, y tienen la infraestructura necesaria, llámese, dígase servidores, por ejemplo, en sus universidades, o en sus escuelas, y quieran aportar a esto, nos pueden escribir, y nosotros los podemos poner en contacto, directamente con, el equipo central de GeoGebra, para que, a ver si se puede, revivir este proyecto, que a mí también me parece genial, porque, no se necesita comprar, por ejemplo, ningún sensor, por más caro, o barato que sea, sino que solamente, con el teléfono celular, se pueden captar los datos, y luego pasarlos a GeoGebra. Pero entonces, repito, esto no está funcionando actualmente, dado que los servidores, ya no existen. Pero en algún momento, existió, y funcionó. Entonces, si alguien quiere, pues ahí ya están, las puertas abiertas, para que puedan funcionar. Bien. Muy buena aclaración, Sergio, yo tampoco la conocía. Estoy vio, no, no veo. Te ayudo con las preguntas, si quieres. Sí, me perdí en algunas preguntas. No te preocupes. Aquí, hay algunos colegas, que durante la ponencia de Freddy, preguntaron, por ejemplo, Álvaro Gómez, pregunta si la calculadora, que nos mostraste Freddy, es programable. Ah, si la calculadora es programable. Exacto. Ah, la calculadora es GeoGebra, no, no, no es programable, es simplemente, yo ahí lo que adicioné, fue algunas casillas de entrada, e incluí, digamos, las formas, digamos que lo único programable, es que, yo ya dentro de la vista algebrádica de GeoGebra, incluí una variable para la energía, ¿sí? De modo que, cuando los estudiantes, digitaran los valores de, por ejemplo, masa, gravedad y altura, le dieran enter, ese valor se anidara dentro de esa variable de energía. Digamos, es lo único que puedo decir que se programó, pero, como tal de que tenga código de progresión, no, no, no es programable. Todo fue con elementos de GeoGebra, de casillas de entrada, y no, no más, casillas de entrada, y eso fue todo. Es sencilla, es sencillita, pero bueno, tiene, tiene su magia. Ok. La otra, no sé si es una pregunta, Álvaro Gómez, que también dice, se puede obtener líneas de tendencia o función pronóstico de interpolación o extrapolación en análisis de modelado de fenómenos a nivel universitario. ¿Sí? Es un comentario, creo. Sí, bueno, pues, yo supongo, bueno, supongo que sí, sí, de hecho, el modelo CUIMA también había sido experimentado en, a nivel, digamos, de electrónica industrial, pero los datos se obtuvieron a través de sensores de Arduino, bueno, es un trabajo que hizo un colega mío, Gustavo, y esto, y bueno, en ese experimento sí se hizo extrapolación de datos, también se usó GeoGebra, pero eso fue, digamos, un experimento más a nivel superior. Ok. Y alguien pregunta si hay algún documento referente al método CUIMA. Sí, el modelo metodológico CUIMA, sí, hay un artículo que pueden encontrar en Enseñanza de las Ciencias, les voy a compartir aquí, denme un segundito, les comparto la, la referencia, los artículos de Enseñanza de las Ciencias son gratuitos, o sea, los pueden descargar en línea, la revista española de Barcelona, creo que es una de las más importantes en revistas hispanas, y esperan, dame un segundito, ya les comparto la referencia, pero entre en Enseñanza de las Ciencias y ahí, ahí está el artículo, mira, es del 2017, es el volumen 35, el número 3, mira, aquí está, si quieres Freddy, yo ya tengo la página y se los muestro, ah, perfecto, debo aclarar que, debo aclarar que, esa fue la primera versión del modelo CUIMA, esa versión se fue modificando y finalmente, bueno, cuando yo presenté mi tesis doctoral el año pasado, ese modelo se cristalizó mucho mejor, entonces, yo les puedo también compartir mi tesis doctoral donde viene ya el modelo CUIMA mucho mejor, y ahorita estamos trabajando en otro modelo mucho más complejo, bueno, más complejo, no, más completo, diría yo, esto, pero también, si gusta, me pueden escribir y les comparto mi tesis donde, menciona bien sobre el modelo CUIMA, las experimentaciones que se han hecho, los alcances, las proyecciones del mismo, es una alternativa, ¿no?, para, digamos, guiar procesos de modelización matemática, perfecto, Freddy, ¿muchas? Sí, perfecto, mira, el, este, 2017, el 35, el número 3, está bajito, donde dice, ese actividad didácticas, como, para el tono, como cualidad del sonido, aquí está, ese, sí, ahí, van a encontrarlo un poco más sencillo, a como lo expliqué, ahí yo hablaba de las representaciones en el sentido de dual, pero, eso luego cambió, yo ahora hablo de las representaciones en modo general, y me refiero al sentido de pozo, que es un didáctrico de las ciencias en España, ok, entonces, se complica menos, acá en el chat, estoy compartiendo el enlace del artículo, así que denme un momento y ya lo van a tener, ahí en el chat, para que lo puedan recuperar, y luego Freddy, nos va a estar compartiendo el enlace de su tesis, supongo que lo tendrás publicado en ResearchGate, entonces ahí también les podemos compartir. Ah, perfecto, voy a buscar este un rato de no entrar a ResearchGate. Pero no te preocupes, ahí luego, le comento también a los asistentes, nosotros tenemos un libro GeoGebra en donde tenemos las memorias del evento, y ahí publicamos toda la información de la sesión, con el, incluso con el, con el video completo de la sesión, entonces ese también lo podemos, podemos dejar todo el registro aquí, entonces la sesión 8, ahí luego va a aparecer la información, el video, y toda la información que nos pueda, bueno, estoy hablando y nadie está viendo lo que estoy haciendo. Entonces, tenemos el, ustedes ingresan a la página de GeoGebra y nos pueden buscar como GeoGebra Latino, y ahí va a estar nuestro perfil, y el libro que se llama Memorias del Coloquio, ahí está el resumen, cierto, histórico de todas las sesiones y cada sesión tiene la información general, el video de la sesión, la presentación, por ejemplo, y todos los ejemplos y la información que se utilizó en este, en esta ponencia. Entonces, yo creo que en una semana más o menos va a estar el video completo y también toda la información en este, de la sesión que nos dictó Freddy Villamizar. Entonces, les voy a dejar también el enlace de el libro que lo usamos como Memorias en el chat. Freddy, una última pregunta, acá preguntan sobre el modelo Cubima, en tu proyecto se manifestó mediante la teoría de aprendizaje significativo y ¿cuál es que se podría aplicar o replicar mediante otras líneas teóricas? Constructivismo, aprendizaje autónomo, en base a tu experiencia, ¿cuál fue la barrera más compleja de trabajar el contenido matemático-físico a nivel universitario con tu proyecto de cicloide? Pregunta, de cicloide invertida. Pregunta Javier. Sí, bueno, esto, el modelo Cubima tiene muchas teorías implícitas. En este modelo que sirve para guiar actividades didácticas, hay elementos tanto de didáctica, o sea, me refiero teóricamente, hay elementos en didáctica de las ciencias y de ahí puedo nombrar varias, como por ejemplo lo que son las ideas previas, que es una línea de investigación en el campo de las ciencias definidas. En física eso empezó con Viannot, mucho antes con Bachelard que hablaba de los obstáculos espismológicos y también habla del cambio conceptual, que bueno, eso es algo muy amplio. Y bueno, otros elementos teóricos que se manejan son en didáctica de las matemáticas. Yo me guié mucho por la didáctica de Cuevas y Pluvinas. Esta didáctica, ¿por qué? Esa didáctica se encuentra dentro de lo que es el aprendizaje y la enseñanza activa. Entonces, bueno, digamos que sí tiene algo de constructivismo, pero bueno, yo no me, no me, trato de no comprometerme mucho ahí. Pero sí, o sea, la didáctica de Cuevas y Pluvinas menciona algunos puntos didácticos como la acción por parte del estudiante, que el estudiante sea activo y eso viene de la corriente de Hansa Ebley, que fue discípulo de Piaget. Menciona sobre ejercicios dosificados, ejercicios de operación inversa, que es algo que mencionó Piaget, y sobre partir de las actividades en contexto, o sea, de aplicaciones reales. Entonces, bueno, esos fueron, como digamos, mis elementos teóricos que están implícitos dentro del modelo Cubima y como tal, ¿qué es la modelización? Eso está implícito en el modelo Cubima. Que si se pueden incluir otras teorías, sí, resulta que en el cuarto marco del modelo Cubima que se habla del modelo matemático, ahí el profesor lo que encamina es a estudiar el modelo matemático. Yo utilicé la diáctica Codace Pluminash, ¿sí? Como punto, digamos, punto teórico, pero digamos, la persona está en la libertad de decir, bueno, no, yo puedo utilizar otra teoría, qué sé yo, la sociopismología o digamos, otro tipo, otro, encajarlo en otro tipo de teoría es válido, ¿sí? Pero entonces ya la configuración de las actividades, la configuración didáctica, pues va a ser distinta. Pero el modelo no cambia, o sea, eso tiene, que el modelo se puede adaptar a varias teorías, pero su esqueleto, o sea, su estructura de los cuatro marcos no cambia. Bueno, respecto a la otra pregunta, ¿cuál es la dificultad que se manejó, bueno, en lo de la cicloide? A ver, bueno, hubieron muchas cositas, estos estudiantes, pues como era la maestría, eran estudiantes muy pilosos, muy listos, pero sin embargo, una de las dificultades que observé fue a veces en el manejo de la herramienta. Cuando iba a manejar tracker, algunos se dificultaban, tomaban los puntos muy dispersos, entonces, o tenían representaciones muy complejas de interpretar. Entonces, creo que esa fue la mayor dificultad. Aunque para mí, bueno, una de las mayores dificultades es hacer la secuencia didáctica. Creo que la magia de esas actividades no es tanto la tecnología, sino el modelo, cómo emplear el modelo y pensar muy bien unas actividades didácticas para que realmente los estudiantes construyan el conocimiento, o sea, sean partícipes en la construcción de los conceptos. y bueno, los escenarios, bueno, yo tengo un dominio de GeoGebra que he trabajado por ocho años, sé que si alguien pues lo quiere hacer, bueno, pues no va a ser tan fácil, pero es posible y hoy en día existen también materiales en web que se pueden compartir. entonces, bueno, eso puede ser alguna dificultad para algunos profesores decir, oye, pues yo no soy capaz de hacer el escenario. Sí, pero pues en GeoGebra también puedes descargar algunos y tú los puedes adaptar tu secuencia didáctica. Eso es cierto. Bueno, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas para hacer. Sergio, te doy la palabra. Gracias, Mariana. Bueno, agradecemos la ponencia de Freddy Villamizar. Aquí también por el chat te están agradeciendo por tu ponencia y por la respuesta a tus preguntas. Así que, bueno, debo contar que Freddy desde hace varios meses que me contactó y contactó a la comunidad GeoGebra latinoamericana expresándonos su deseo por poder colaborar con este evento, con este coloquio. Así que a mí me da mucho gusto que el día de hoy hayamos podido concretar su ponencia aquí para toda la comunidad. Así que, luego, por correo, le vamos a estar enviando el certificado como ponente de la sesión 8 del coloquio de la comunidad geogérea latinoamericana firmado por mí y por Stephen Chul, que es uno de los miembros del equipo central del Instituto GeoGebra Internacional y, bueno, quiero aprovechar de dar algunos anuncios, algunos avisos que tienen que ver con lo que estamos haciendo en la comunidad geogérea latinoamericana y, específicamente, quiero compartir con ustedes un logro que a mí me parece que es bastante bonito que logramos como equipo de la comunidad geogérea latinoamericana, específicamente con el coloquio. El próximo año, en la revista del Instituto GeoGebra de Sao Pablo, se va a publicar un número especial sobre justamente el primer año del coloquio de la comunidad geogérea latinoamericana, donde habrá un artículo por cada una de las ponencias de este primer año del coloquio 2018. Entonces, van a tener ustedes los videos, por ejemplo, todos los videos de las ponencias completas, y además va a haber un escrito académico sobre cada una de las ponencias. Este año van a haber en total diez ponencias, esta es la octava, nos quedan dos, en noviembre y en diciembre, entonces, el próximo año esperamos que por ahí por marzo que ya se publique el número especial de la revista del Instituto GeoGebra de Sao Pablo como la memoria del primer año del coloquio de la comunidad geogérea latinoamericana. Así que, Freddy, te estabas enterando recién, así que está la invitación abierta para que escribas tu artículo. Y para el otro año además, para quienes nos están viendo y están viendo la repetición de este video, estamos viendo la posibilidad de, primero, abrir el coloquio que sea, lo vamos a hacer temático cada semestre, el primer semestre del 2020, vamos a hacer ponencias sobre enseñanza didáctica de la geometría con GeoGebra y el segundo semestre va a ser temático respecto de STEM con GeoGebra. Entonces, el coloquio en esos dos semestres vamos a tener ponencias por invitación, entonces vamos a invitar a algunos ponentes y las otras ponencias van a ser abiertas, es decir, vamos a habilitar un formulario para que ustedes puedan postular sus ponencias respecto de estos dos temas. Entonces, esa convocatoria va a estar abierta a cualquier persona que pueda participar, obviamente va a haber un proceso de revisión, de selección y le vamos a estar comunicando a las personas que su ponencia fue aceptada para que así como lo hizo el día de hoy Freddy, ustedes también puedan compartir sus experiencias docentes, técnicas o de investigación relacionadas con GeoGebra a través de este evento, el coloquio, junto con toda la comunidad. Así que la convocatoria va a salir pronto, una colega argentina, Laura del Río, nos está ayudando con el formulario, así que le estamos dando los últimos ajustes y ya lo vamos a comunicar. Y además, dado que el coloquio lo estamos planificando para el próximo año de manera temática, la idea es que podamos estar bien, tener números temáticos en revistas para publicar justamente memorias asociadas al coloquio en medios académicos oficiales de difusión. Uno de ellos obviamente va a ser la revista del Instituto GeoGebra de Sado Pablo, la cual aprovecho de decir que tiene abierta la recepción de artículos durante todo el año, así que invito a que ustedes puedan revisar la revista, ahí está su enlace, también se los podemos dejar por el chat. Tenemos también la revista de, que esta es una revista de reciente creación, perdón, que incluso su directora es Mariana Torres, quien estuvo moderando el día de hoy, es la revista electrónica de divulgación de STEM de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, ya tiene su número publicado, ahí está su primer número, tiene su ISSN, entonces también acá se va a publicar el segundo número temático de, el número temático sobre STEM del coloquio del segundo semestre del 2020. Y además voy a aprovechar de comentarle algunos eventos que están relacionados con la comunidad geogero latinoamericana, el primero de ellos es el Workshop GeoGebra en la Educación, este se va a llevar a cabo el 13 de noviembre en Brasilia, ¿cierto? en Brasil, y además va a tener una parte en línea, ya, entonces ustedes lo van a poder seguir por transmisión en vivo, esto va a ser el 13 de noviembre, se van a presentar también trabajos académicos en formato ponencia, como comunicaciones científicas o como relatos de experiencia, entonces les recuerdo 13 de noviembre. El 23 de noviembre de este año se va a realizar el Día GeoGebra en Costa Rica, ya, este lo está organizando el Instituto Tecnológico de Costa Rica en Cartago, y para más información pueden ver el correo institutogiogebratec arroba itcr.ac.cr Esto está, toda la información que les estoy mostrando está en el Facebook de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, así que pueden ingresar y van a obtener toda esta información. También en Colombia, del 5 al 7 de diciembre de este año se va a llevar a cabo el quinto seminario uso de las TIC en los procesos de enseñanza de aprendizaje organizado por el Instituto GeoGebra de Cali, ahí está toda la información si quieren, si andan por ahí por Colombia o por Cali, para que visiten a los colegas del Instituto GeoGebra de Cali. El próximo año, durante la Realme 34, es decir, la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, se va a realizar la cuarta edición del grupo de discusión Matemática Educativa en la Era Digital, donde discutimos específicamente sobre GeoGebra en Latinoamérica. Entonces, si tienen alguna idea sobre qué les gustaría que trabajáramos en ese grupo de discusión, que el próximo año será en Guatemala, nos pueden dejar sus comentarios aquí en esta publicación de Facebook, de ahí, por ejemplo, Carlos nos comentó que le interesaría mucho recursos sobre realidad aumentada, por ejemplo, ahí Camilo Suba está haciendo su doctorado sobre eso, y desde el Instituto GeoGebra de Zacatepec nos dicen Matemática Educativa ante los retos de la Cuarta y Quinta Revolución, ¿cierto? Con el uso de GeoGebra. Y esto es un proyecto que lo propuso el Área de Comunicaciones de la Comunidad GeoGebra latinoamericana y es realizar un Mundial de GeoGebra. Ya, les voy a mostrar el logo, ya, ese es el logo del Mundial GeoGebra, esto va a empezar el 26 de octubre, entonces, eso quiere decir en dos días más, más o menos, o en cuatro días más, bueno, le pusieron el 26, pero por interno me dicen que va a empezar el jueves la difusión. Entonces, es una dinámica por redes sociales en donde ustedes van a poder escoger entre algunos recursos y vamos a obtener el campeón del mundo de GeoGebra en ciertos temas, por ejemplo, Derivada, que va a ser el primer tema. Esto es una dinámica para generar difusión de recursos que se hagan aquí en Latinoamérica con GeoGebra y también para que podamos activar una manera de activar las redes sociales con estos temas. Y finalmente, les recuerdo que la Comunidad GeoGebra latinoamericana es un grupo de colegas que pertenecemos a la Comunidad de GeoGebra aquí en Latinoamérica de distintos países desde México hasta Argentina y Chile. Entonces, tenemos en Panamá, Costa Rica, Ecuador, Perú, ¿qué más? Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil, espero de no olvidarme ninguno, pero como les digo, desde norte a sur en toda Latinoamérica y todas las actividades que realizamos en la Comunidad GeoGebra latinoamericana ustedes las pueden encontrar en las redes sociales, estamos en todas las redes sociales y ustedes nos pueden buscar por nuestro nombre corto GeoGebra latino o por el nombre largo Comunidad GeoGebra latinoamericana. ¿Ok? Entonces, cualquier duda, cualquier consulta nos pueden escribir a nuestras redes sociales, estamos ahí constantemente respondiendo y aquí me recuerda Clara que el día 8 de octubre es el día GeoGebra en el Instituto GeoGebra Zacatepec. ¿Ya? Así que para que los que andan por aquí ¿Cómo se llama? Para los que andan por acá en México y Camilo me está pidiendo el micrófono así que ahí está. Camilo, ya tienes activado el micrófono. Sí, los efectos de sonido de Camilo. Bueno chicos, entonces agradecemos nuevamente la presencia de Mariana en la moderación de la sesión 8 del coloquio y a Freddy un agradecimiento especial por su ponencia. También le agradecemos la asistencia a cada una de las personas que estuvo conectada y pues quiero finalizar enviando un mensaje por todos los hechos que están ocurriendo en Latinoamérica hace algunas semanas en Ecuador desde la semana pasada en Chile también desde hace algunas semanas en Perú y así a lo largo de todo Latinoamérica entonces un saludo y un llamado a la unidad de los pueblos a que como profesores y educadores también podamos seguir incidiendo como agentes de cambio en la mejora de nuestras regiones así que mucha fuerza a todos los a todos los países que están en conflicto actualmente esperamos que todo se pueda resolver para mejor y que se puedan responder las demandas de los pueblos así que bueno finalmente me despido agradeciendo nuevamente la presencia de todos y nos vemos el próximo mes el 27 de noviembre donde estaremos con la novena sesión del coloquio de la comunidad geogero latinoamericana en donde nos estará dando una ponencia Freddy siempre he olvidado su apellido Freddy Riva de Neira él es de Ecuador y nos va a hablar sobre GeoGebra y estadística así que quienes quieran saber cómo usar GeoGebra para la estadística se conectan el próximo mes el 27 de noviembre donde nos estará presentando su ponencia Freddy así que bueno sin más les doy muchas gracias de nuevo y nos vemos en una próxima muchas gracias así que gracias totales gracias un abrazo a todos un abrazo gracias chau 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 CC por Antarctica Films Argentina